El pasado viernes 20 de septiembre, Golf Territory visitó el Club del Golf La Cañada, donde se celebró el primer memorial en honor a don Jaime Ortiz Patiño. Ortiz Patiño fue el primer socio de honor de este club gaditano, por lo que le han brindado una sala de exposición permanente en su honor, donde se refleja su larga trayectoria. Al acto asistieron diversas personalidades, entre los cuales destacamos al golfista Miguel Ángel Jiménez y al presidente de la Federación Española de Golf, González Cauriaza. El acto fue un emotivo homenaje hacia la persona que trajo a España la Raider Cup y que tanto hizo por el golf español. Hola, buenos días y bienvenido al Club de Golf La Cañada y especialmente a los visitantes de Golf Territory. Estamos aquí celebrando el primer memorial en honor a don Jaime Ortiz Patiño, que constará de un evento de enumeración de un salón que me dijeron unas imágenes en esta manera en nuestra página web y de torneos infantil, señor y de la base de caballeros. Nada, os invito a que os vengáis aquí o que os vengáis a la página y que veréis mucha más información de este mar y de ese campo. Un saludo. Miguel Ángel Jiménez se mostró enormemente agradecido en nombre de todos los jugadores y de la directiva del circuito europeo por su magnífica labor y todo lo que hizo por el golf de alta competición. Emma Villacieros, presidenta de honor de la Real Federación Española de Golf, recordó muy emocionada lo duro que fue conseguir que la Raider Cup viniese a España, aunque ella siempre estuvo segura de que Valderrama iba a ser una auténtica joya para celebrarla.